Yo decreto aquí y ahora, yo soy la llama violeta en poderosa fuerza cósmica, expandiendo la conciencia de toda la humanidad. Junto con el Arcángel Gabriel y junto con mi amado Sananda, llevando esta bandera para toda la humanidad, en este día y todos los días, durante nuestra misión específica, como semillas estelares, llenando de luz blanca, de la conciencia de Cristo, expandiendo cada uno de nosotros, la conciencia expandiendo la conciencia. Enviando luz blanca para que llegue y libere todas las preocupaciones de la humanidad, para que relaje y equilibre a todos y cada uno de los habitantes de este planeta Gaia. Para que las energías actúen en nuestro corazón, para ayudar con toda la conexión a ser más suave y posible El amor que se presenta en cada uno de nosotros, yo soy el Arcángel Miguel, uniéndome a esta irradiación. Que mi luz azul, descienda, descienda, junto con la llama violeta, en poderosa fuerza cósmica, sobre toda la humanidad, sobre toda Gaia, Limpiando, purificando y saneando todo el planeta, anulando cualquier virus, cualquier enfermedad, cualquier discrepancia, Transformando y transmutando y transmutando el luz en amor, en verdad, transmutando toda la densidad, toda la negatividad, toda la energía mal calificada, Que se ha acumulado en Gaia, en cada uno de los seres humanos, en los volcanes, en las placas tectónicas, y disipándolas, transformándolas en amor y en luz. Yo soy la llama violeta, en poderosa fuerza cósmica, junto conmigo el Arcángel Miguel, Actuando a favor de Gaia y de la humanidad, que la luz de la conciencia, se eleve, en cada uno de vosotros, Que el amor se potencialice, en cada uno de vuestros corazones, Que vuestro planeta Gaia, sienta el respeto, y el amor, y el agradecimiento, que os tenemos, Dándole la fuerza necesaria, para expandir la conciencia, la unidad, el amor, el despertar, en cada uno de sus frutos, Y de todo lo que ha renacido, de ella. Madre Gaia, os amamos, os respetamos, y damos la fuerza y la luz, que os merecéis, por tu gran labor. Decretado queda, hecho está, sellado queda.